Hola Gracie, ¿cómo estás? Gracias por compartir tu video sobre tu rutina. Y con esta tarea me di cuenta de que mi rutina es muy aburrida. Hago las mismas cosas cada día y como las mismas comidas cada día y nada cambia. Pero por ahora tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi tarea de español. Pero quiero hacer algo diferente. Y quiero estar con mis amigos y con mis colegas y con mis alumnos. Pero no puedo, no puedo ahora. Es nuestra situación. Es muy aburrida. Solo tengo las aves en mi patio y hablo con ellos. Ok, gracias por escuchar mi video aburrido. Y que tengas un buen día.